Wow, después de ese trailer lleno de intriga, de pasión, de emoción y de, pues, mucho, mucho suspenso, vámonos ahora con una propuesta un poquito más romántica. Ya les había comentado, de hecho, anteriormente de esta película, Besos de Azúcar, de Carlos Cuarón, que, pues, es la historia entre dos muchachos de clase baja en la ciudad que, pues, se encuentran, se enamoran, pero tienen que luchar por su amor, ya que los papás de ellos, pues, ahora sí que son dueños de un negocio pirata, otro de ellos es líder de una pandilla en Tepito, y, pues, ahora sí que ahondar un poquito en los temas de la publicidad y la mercadotecnia que esta película toca. Ya les había comentado también que es un remake del clásico setentero Melody, también, pues, un amor prohibido, de, pues, temas cursis, sentimentales, que a muchos, pues, enamorados les podría gustar. Y también, pues, el soundtrack de esta película es notable resaltarlo, porque cuenta con varios artistas de índole mexicana de Sudamérica que realizan covers o realizan temas, pues, alusivos a, pues, el tema del amor y el tema de, pues, lo que es vivir en la sociedad latinoamericana, ¿no? Y Carlos Cuarón ya había coqueteado un poquito con hacer del soundtrack un gimmick conceptual de la mercadotecnia con Rudy Cursi anteriormente, donde varios grupos como el Instituto Mexicano del Sonido, Quiero Club, Juanzón, Saul Hernández, entre otros, pues, hacían covers de canciones, pues, cumbiencheras, este, guapachosas, y les ponían su toque alternativo. Y ahora repite casi casi la misma fórmula. Tenemos también, por ejemplo, a Centaurus con Carla Morrison haciendo una canción llamada Fumemos un cigarrillo. También tenemos en el soundtrack a Los Bunkers, a Da.Beat, a Niña Dios, a Anita Tiyu, entre otros más. Y, bueno, ya les presenté el trailer de la película. Vámonos ahora con el clip de Centaurus y Carla Morrison. Fumemos un cigarrillo, ya de tanto sentimentalismo ya se me está lenguando la traba. Y, bueno, vámonos ahora con este clip.